...te permite a aquellos que haciendo bien la tarea, que esforzándose duro durante un largo trayecto... ...consiguen la cosecha ante tanto esfuerzo sembrado. Mario, son merecidos campeones, han dado todo dentro de la cancha... ...y están seguramente deseosos de registrar cada uno de estos momentos. Vos lo viviste ya alguna vez en un terreno de juego, el ser campeón... ...y hay, yo creo que momentos que rivalicen con este, muy pocos en la vida de un profesional. Sí, lo más lindo de esta vida es, primeramente, jugar al fútbol, la suerte que me ha tocado... ...y segundo es poder ganar, ganar una final, llegar a una final, es que ganarla mucho mejor... ...pero realmente estos momentos hay que vivirlos, hay que disfrutarlos porque no sabes cuándo van a volar. Mario, habiendo vivido el festejo de un título mundial, ¿qué es lo que más se guarda de los momentos de alegría... ...que te da el conocer que ya tenés un título bajo el brazo? Mira, eso es muy lindo para el jugador porque dentro de todo eso ha habido un sacrificio de, no sé, estar lejos de la familia... ...no compartir momentos lindos con los amigos, yo que sé, la vida normal de cada día se te interrumpe por un espacio bastante largo... ...pero siempre y cuando vos a eso le aportes tu profesionalidad, del comportamiento, del alimento, del buen dormir... ...no visitele mucho por uno, que te lindo por el fruto. Así que hasta adelante en el fruto. ¡Suscríbete al canal!